hola hola bendiciones familia aquí estoy haciendo la comprita de la mañana familia uno va con mil pesos al colmado y lo que trae arroz y si trae amertura no mucha ay dios mío esto no está fácil esto no está fácil soy cuarto que uno gata avi tú me entraste a los huevos los huevos yo sabía que se me quedaba algo en el colmado se me quedó lo principal los huevos familia cuando un abuncito que siente que se le ha quedado alguno siempre siente como ese vacillito la que sí ay padre santo yo compro uno huevo ahí cuando digo yo acá me falta como algo digo yo algo algo me falta mira lo que era los huevos con tal te haciendo adiós chicas como están doña felicidades el negro verdad está lindis todo es tan lindo todo es tan lindo precioso todo está lindo eso es lo que se llama una tiendita que tal y mira la gente midiéndose cosas ya vende mucho hola hola familia buenas tardes bendiciones un saludo para toda en esta hermosa tarde de hoy viernes aquí mirando dando vuertecita como siempre ustedes saben a mí me gusta dar mi caminadita porque eso para mí es una satisfacción a personas que no le gustan caminar pero el gusto mío es caminar de verdad que sí así me entretiene hola la mano o sea ay no te quiero aprovechar este vídeo para que oren por la hija de ganancial en ansi jaime que está malita la oración es muy muy importante así que cada uno de ustedes con esa fe y ese amor que ustedes tienen hacia los demás favor de orar por la hija de nancy que se encuentra muy delicadita de sus pulmones por favor oren por ella y que nancy sienta el apoyo de cada uno de ustedes familia porque estamos para llevar de bendiciones a cada persona que lo necesita aquí estoy haciendo pollito guisado con un poquito de otros blanco y un poquito de habichuela y al colmado de verdad que uno comprado otra cosita familia y nuestra pero nada así es hasta que esté lo de hoy espero que le guste recuerden seguirte suscribiendo al canal compartiendo los vídeos y activando la campanita y nancy estamos contigo hermosa muchas bendiciones y mil corazones